hola hermosas bendiciones hoy les traigo un vídeo muy bonito de ropa bastante clásica bastante común bastante que la ponemos casi todo mundo tenemos estas prendas no nos debe de faltar el pantalón una chamarra para la época del frío no del frío frío que se sienta bastante helado cuando que es un frío normal podemos andar así podemos andar muy elegante una prenda clásica que se puede combinar con un sinfín de estilos por ejemplo puedes usar con jeans altos o con faldas circulares también para darle un contraste a lo que cargas puesto siempre debes tener por lo menos dos camisas blancas en tu closet y cuidarlas de manera correcta puesto que esas te ayudarán a hacer tu office de la ya o sea un office que ya lo quieres y no tienes mucha cabeza para pensar una camisa blanca una camisa negra no te debe de faltar en tu closet para si quieres cuidar las prendas blancas no uses no uses cloros fuertes para evitar que se pongan amarillas usas cloros suaves para que tu prenda esté muy bonita así de que así chicas viene el verano usemos estas prendas están fabulosa muchas personas a veces tenemos miedo a las combinaciones pero arriesganse delin a los colores estampados se puede aprender el arte de combinar tonos y texturas y lograr darle un toque distinto a tu lobo así de que yo las dejo terminan de ver el vídeo porque están muy bonitos estos office muy lindos la verdad los pueden usar tanto señoras como jóvenes están espectaculares muy clamurosos la verdad siempre andan muy bellas y sin caer en lo vulgar así de que sigan viendo el vídeo bendiciones y nos vemos otro ratito chicas está muy bonito compartan y y y y y y y y Gracias por ver el video.